hay que saber uno que mueve y aquí jugas solo también ninguna cierta este estaba acá acá lo que le volvió ahí esta acá no hay ninguno ahí ya eso no lo puedo mover ahí ya una cierta bueno bueno estos dos fueron los que movieron esto esperate no ese no es es la leche si son estos dos hombre estos dos el yogur son como 5 yogur el yogur no mira una cierta si nosotros también nosotros no vamos a mover estos dos ya son todos aciertos no uno hay uno era este o este que movimos por eso la leche yo creo que ya está con la leche no porque primero movimos esto si la leche no va a ir no porque nosotros eliminamos uno de estos dos nosotros movimos uno de estos dos y ahí va un acierto entonces este no va acá este va acá este va acá no lo he visto y corremos el yogur para acá ganamos una cierta este 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 no dos dos ah bueno entonces este y este y este estos dos están bien vamos la leche aquí no espere estos dos espérate hombre a mi caso todos los tres tenemos que cambiar no porque estos dos son los únicos buenos no si para ti son los dos buenos entonces cambiemos esta esta no la habíamos puesto aquí en la mitad no había estado ahí está dos aciertos este es uno no 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 había ningún acierto no había ningún acierto entonces esta está malo este está bien pero está bien dos ahí hay dos vamos movamos eso movamos eso hay dos aciertos ya no hay ninguno no hay ninguno hay dos aciertos ese no va acá este está bien ese está bien y este lo cambió recién y esta leche esta leche está bien ahí este no va acá este no va acá sí si y estos hay había dos este siempre quedó acá y estaba ahí para mi una la leche no la leche estaba acá no si ojalá ahí hay cuánto hay una cierta ay este está bien estaba así no 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 este está bien este está bien como estaba así esta leche donde no la hemos puesto pasa por todos lados la leche la leche la leche tomémonos eso estaba así no como lo movimos ahorita cuando habían dos estaba así ahí déjala ahí no 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 si esta leche aquí está mal no esa está mal la leche está bien ahí ¿cuánto hay ahí? tres aciertos tres aciertos ay ese está bien hay que dejarlo ahí ese no lo tocamos la leche o para que este sea el que no era así este ojo 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 con lo que van a hacer dos aciertos ay espere los dos aciertos son estos estos dos son los dos aciertos pero habían tres con estos aquí así no dos nunca había si habían tres habían tres así pero para saber cual de los dos cual de los dos era cual de los dos era dale la pequeña entonces lo que vamos a hacer es pongamos esto una cierta no esta bien así esta bien esta bien la leche esta bien éste sí gan grab ¡vo ¡que no se pase! ¡vamos! chao amigos ¡Suscríbete al canal!